Bonifacio Bonifacio No tengo un lápiz, que lindo, que útil es mi lápiz Toma el lápiz, el lápiz es mío, el lápiz es tuyo ¿Quién te dio ese lápiz? El lápiz es mío Oye, mira, dame el lápiz, el lápiz es mío Ese es mi lápiz Don Facundo por señas llamando y a Pelita con la voz en un hilo Don Facundo por señas llamando y a Pelita con la voz en un hilo Por favor devuélvanle el lápiz y déjeme morir tranquilo Por favor devuélvanle el lápiz y déjeme morir tranquilo Pero déjeme, que déjeme, déjeme morir tranquilo Por favor devuélvanle el lápiz y déjeme morir tranquilo Si es el apia suyo mío, a mí me importa un pepino Yo como que me equivoqué Por favor devuelvan el lápiz y déjeme morir tranquilo Si es el apia suyo mío, a mí me importa un pepino Por favor devuelvan el lápiz y déjeme morir tranquilo No lo soporto, no lo tolero, no quiero piedras en mi camino